Identifico diferentes múltiplos. Martes 4 de enero del 2022. Los múltiplos de 8 son 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, etc. Los múltiplos de 5 terminan en 0 y 5. 48 es múltiplo de 2 porque 2 por 24 es igual a 48 o 48 entre 2 es igual a 24. El filósofo griego Pitágoras descubrió la relación que existe entre las tablas de multiplicar y planteó situaciones como las siguientes. En las tablas de multiplicar del 1 al 10 hay números que aparecen varias veces. Los números se repiten en cada tabla. Para tener un mejor orden y conocimiento de los resultados de las tablas del 1 al 10, Pitágoras inventó la tabla pitagórica. Observa el siguiente fragmento de la tabla de Pitágoras y encierra todos los resultados que sean iguales. Posteriormente explica por qué sucede así en los renglones. Son todos los resultados que son iguales. ¿Por qué crees que suceda esto en la tabla de Pitágoras? Responde en las líneas de abajo. Ahora observa el siguiente conjunto de números. Encierra los múltiplos de 3. Guíate de la imagen que estás viendo. Y con una palomita marca los múltiplos de 5. Guíate por la imagen que también estás viendo. Ahora, escribe en el círculo el número que puede dividir exactamente cada una de las cantidades. 90, 30, 60, 80 y 40. El número que los puede dividir exactamente es 10. 27, 9, 69, 33 y 18. Los puede dividir exactamente 3. 60, 15, 90, 45 y 80. El número que los puede dividir exactamente es el 5. 84, 21, 63, 105 y 56. El número que los puede dividir exactamente es el 7. Ahora, encierra los múltiplos de cada número. Puedes guiarte de las tablas que estás viendo frente a ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!